Nos plantean el condicionante de que la cantidad económica que disponemos es de tan solo 570 euros. Entonces tenemos que reducir el número de sigas de forja que podemos comprar. Nos vamos a nuestra hoja de cálculo y precisamente para esto nos sirve el Excel. Nosotros hemos hecho una previsión y hemos visto que todos estos muebles que nosotros queríamos comprar cuestan 581,6 euros. Bueno, no tenemos suficiente dinero, hemos de reducir el número de sigas de forja porque solo disponemos de 570. Bueno, entonces hemos visto que aquí habíamos puesto 4 unidades. Bien, la verdadera potencia del Excel radica en que una vez que hemos construido una hoja de cálculo es muy fácil modificar cualquier dato de partida para ver qué ocurriría si, por ejemplo, compráramos en lugar de 4 sillas, pues tan solo 3 sillas. No tenemos más que situarnos sobre la celda que queremos cambiar, poner un 3 en este caso y al validar esa cantidad, al darle al intro, vemos que en lugar de 561,6 nos vamos a gastar 569,6. Es decir, que tan solo reduciendo una cantidad en las sillas de forja ya entraríamos dentro del condicionante. Esto, que a primera vista es muy sencillito, verdaderamente es donde radica la fuerza, la potencia de este programa que nos permite de una manera muy sencilla testear diferentes hipótesis, diferentes posibilidades en los datos que nosotros tenemos en nuestra hoja y siempre los resultados. Si hemos construido la hoja como corresponde y la hemos construido de una manera coherente, el resultado final nos irá cambiando para indicarnos qué es lo que ocurre en esa situación.